Sí, la verdad que muy bien, muy bien. Gracias a Dios todo bien. Ya estamos preparando con los chicos. Los chicos están bien preparados, los que van a pelear. Que Gonsi, Leonardo, ahí están bien. Están los chicos Busto también. Y Nico, que también va a estar haciendo una pelea de exhibición. Así que cada evento vamos a ir agregando a algún chico para que vaya creciendo, ¿no es cierto? La modalidad va a ser la misma. Peleas las exhibiciones con algunos de los chicos sancarlinos y después, más adelante, los combates fuertes, las peleas. Sí, sí, por supuesto. Primero las dos exhibiciones. Luego comienzan, van a ser nueve combates. Fiscalizado por la Asociación Santa Fecina de Boceo. Así que son nueve en total. Sí, son chicos. Este festival, únicamente los chicos de San Carlos son los que menos pelea tienen. Los otros chicos ya tienen varias peleas. Hay algunos ya pronto a ser profesional, que son las últimas peleas que hacen amateur. También va a haber un chico de Galvez, Tobía Reyes, doble campeón argentino. Estuvo en la selección argentina y demás. Ese chico se hizo en mi gimnasio. Que también va a estar, no está en el programa, pero sí va a estar peleando esa noche. Bien, y después van a pelear distintos boxeadores de distintas localidades. Sí, sí. Y bueno, viene Galvez, viene Recreo, Santa Fe, Esperanza, Santo Tomé y Desvío. Bien, bueno. Contanos lo que tiene que ver con las entradas. ¿Cuánto tiene el costo? ¿Cuánto es el costo? ¿Cómo fue alguien interesado adquirirlas? Mirá, las entradas son muy accesibles, 130 pesos la entrada anticipada. Esta noche acá en Puerta va a estar 180 pesos. Entradas muy accesibles como para que toda la familia pueda venir a disfrutar. Y bueno, conseguirla, venía a conseguirla acá en el club o con cualquiera de los chicos acá de San Carlos, ¿no es cierto? Tanto sea el Leo como el Conce. Y también esa misma noche va a haber un servicio de buffet, también para aquel que quiera venir, como un poquito y un poco también de boxeo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, un esmerado servicio de buffet, como una vez pasada, así que la gente venga temprano, tranquila, porque va a ser bien atendida. Esto va a ser el viernes 14 de febrero, ¿a partir de qué hora? Viernes 14 de febrero, a partir de 21 y 30 horas. Ya déjame agradecer a la gente que está apoyando, a algunas empresas que están apoyando, que apoyaron el evento pasado y este evento también va a apoyar, que ya nos dio el ok. También déjame agradecer al intendente de San Carlos Sur, que también está apoyando el evento. Y a los chicos de acá del gimnasio, digamos, Maravilla Boc. Así que muy contento porque la gente responde y acompaña. Bien decís, se espera mucha expectativa, de a poco, viste, el boxeo se va empezando, va empezando a crecer aquí en San Carlos y está bueno que surjan estos festivales para que la gente se acerque y también empiece a conocer a los chicos aquí de San Carlos. Sí, sí, por supuesto, por supuesto que sí. La idea es hacer cada dos meses un evento para que la gente pueda venir a disfrutar, a los chicos acá de la localidad, aunque también los chicos de aquí van a competir afuera. Pero bueno, la idea es que compitan acá para que la gente venga a apoyarlo. Dejame decir que también en Maravilla Boc es el único gimnasio de boxeo que está inscrito y avalado por la Federación Argentina de Boxeo aquí en San Carlos. En cuanto a lo que tiene que ver con las clases de boxeo, Juan, ¿cuántas veces están entrenando por semana? Sobre todo en este tiempo de preparación, ¿cómo se están entrenando? Y yo generalmente vengo los martes y jueves, yo entreno todos los días, ayudado por un técnico acá que tengo de San Carlos, un ayudante, digamos, no es técnico cuando tiene licencia, pero bueno, sí me viene a ayudar a preparar a los chicos. Bueno, ahora con el tema de la competencia, del evento, vengo tres veces por semana, ¿no es cierto? Y ya me ha llegado a la competencia, voy a venir todos los días a partir de las siete y media. A full preparando lo que va a ser este gran festival, bueno, Juan, le deseamos lo mejor, de aquí a lo que queda de preparación y bueno, obviamente que seguiremos hablando de cara a lo que será este tan importante festival. Sí, sí, por supuesto, ya te agradezco por la nota, por difundirlo, también déjame agradecer al presidente del club y a toda la comisión que está apoyando mucho esta iniciativa, este proyecto.